Ya tenemos con nosotros todos los ingredientes para hacer mañana el taller de cocina peruana de Ole Chef. Mirad cómo vienen todos, todos los ingredientes en su justa medida, perfectamente refrigerados. Y nada, estamos deseando empezar con esto. Nos han enviado ya el recetario con todos los pasos a seguir previos a mañana. Y lo tendremos todo preparado a las 11 de la mañana, creo que es 11, 11 y media, ¿no, Blan? Sí, mirad qué monada, es a las 11 y media. Y mirad qué monada que vienen aquí las especias. A ver si se ve el comino, vinagre. Todo preparado, muy muy guay. Y muy fresco además. Todo preparado para la experiencia Ole Chef que tenemos hoy en este curso de iniciación a la cocina peruana. Ahora os vamos contando. Los ingredientes tienen cilantro, ¿correcto? Sí. Un poco más para ayudar al mini-timer, que no se haya quedado trancado ni nada. Un poco más para ayudar al mini-timer, que no se haya quedado trancado, que no se haya quedado trancado, que no se haya quedado trancado, que no se haya quedado trancado. Vale. Vamos poniendo el pescado alrededor del plato, que quede bien bonito. Pueden hacerlo tipo como si fuera una rosa, ¿no? Doblan un poco el pescado. Van creándole ahí, van jugando. Bueno, pues lo importante es que juguemos aquí un poco. Está muy maduro. Un poco o todo. Un poco o todo. Depende de la percepción que tengas. Por favor, por su acidez. Por el aire. Esa es la primera, ¿no? Mejor. Sí. Sí. Está muy maduro. Gracias.